Precisamente hoy, en la mañanera, María Elena Álvarez Bui, la directora general del CONACYT, habló sobre la vacuna Patria contra la COVID-19. Achis. Se han pasado las fases preclínicas con éxito en animales, la fase 1 ya en personas voluntarias que han ayudado a este desarrollo. Y hemos ya concluido con éxito la fase 2, que demuestra que Patria puede usarse como refuerzo, que es segura cuando se pone como refuerzo, habiéndose usado cualquiera de las vacunas. Los ciudadanos mayores de edad que vivan en la Ciudad de México, en Oaxaca o en Michoacán, que hayan pasado cuatro meses a partir de su última vacuna en contra de COVID y que además no tengan antecedentes de efectos graves, que si tienen enfermedades crónicas estén controladas y no vamos a incluir en esta última fase del desarrollo de Patria a personas por ahora embarazadas o en lactancia. El inicio del registro en línea será el 29 de agosto. Se pueden registrar si ya tienen aproximadamente tres meses de haber recibido su última vacuna.